¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, y como sabéis, ya mañana sale la Xbox One. Curiosamente... ¿Dónde está el tío? Puedo decir que tengo en mi poder, espero que se vea bien, el Call of Duty Ghosts y el FIFA 14, para probarlos mañana en cuanto salga la consola. No he hecho el unboxing porque los he abierto para olerlos, que me gusta a mí olerlos. Solamente quería también deciros que no ha habido estos días gameplays en el canal, porque se me ha roto el ordenador, no sé, espero que mañana lo pueda arreglar, porque me gustaría subir algún gameplay de Call of Duty y de FIFA, o de lo que haga falta en la nueva consola, aparte de hacer el unboxing, pero bueno, el unboxing, como lo grabaré con la cámara, pues no habrá ningún problema. También he de decir que la maldita crisis, lo que yo hubiese deseado con todas mis fuerzas, es tener la Xbox 360 y la Xbox One. Como sabéis todos, la Xbox One equivale a esto. Y desgraciadamente he tenido que deshacerme de mi vieja Xbox 360, a la cual le debo muchísimas cosas. Aquí tenéis el hueco, en el que mañana estará la Xbox One. Oh, Xbox 360, te echaré de menos. El DJ Hero lo tengo. Pero no me lo compran en el sitio donde iba a vender, tanto en la consola como en todos los juegos que tenía. Entonces, sorpresa exclusiva. Atención a todo el mundo, porque voy a sortear mi DJ Hero. Junto, por supuesto, con el juego, lo voy a sortear y lo voy a enviar gratis entre todos los suscriptores. Lo haré vía Twitter. Creo que ahora mismo tengo 103 suscriptores. No voy a poner una cifra desorbitada. Cuando llegue a los 110 suscriptores, lo anunciaré por Twitter. Abajo tenéis mi cuenta. Y os haré una pregunta o simplemente os diré que me pongáis un comentario. Eso ya lo iré diciendo más adelante, pero lo sortearé y lo enviaré gratis porque yo no lo voy a usar. Y bueno, pues mola, ¿eh? Mola mogollón y me da una rabia enorme que no se puede usar en Xbox One. Pero bueno, eso es lo que hay. Así que, si os ha gustado el vídeo y sobre todo, si queréis participar en el sorteo, suscribiros al canal. Me gusta, favoritos. En el canal podéis echar un vistazo a todos los vídeos que he subido hasta el momento. Y nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todas y a todos. Adiós, adiós.